Listo. Si tienen cualquier pregunta, por favor, lo hacen a través del chat. Listo. Hoy vamos a comenzar a ver ya otro tema, que es el tema de circunferencias. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Habíamos estado trabajando con recta, con segmento de recta. Y vamos a iniciar ahora con el tema de circunferencias. Si ustedes ven, en la tabla de herramientas tenemos circunferencia. El concepto de una circunferencia son todos los puntos que están equidistantes de un punto llamado centro. Entonces, cualquier lugar geométrico de puntos que están equidistantes de un lugar geométrico llamado centro, o de un punto al que llamaremos centro, se conoce como una circunferencia. Entonces, ¿cómo podemos trazar circunferencias? Seleccionamos circunferencia conociendo el centro y un punto. Entonces, podemos trazar una circunferencia, seleccionamos circunferencia, centro y punto, colocamos el centro, colocamos un punto de la circunferencia, y de esta manera ya podemos graficar una circunferencia. Si ustedes se fijan en la parte algebraica, tenemos la ecuación de la circunferencia, que es x menos 1, que es el punto del centro, el eje de las x, en este caso a vale menos 1, vale 1, por eso es menos 1, más y menos 3, y vale 3, Entonces, tenemos el valor de y, y eso es igual al radio al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia. Entonces, x menos el punto central, el valor de las x del punto central, al cuadrado, más y menos del valor de la y en el punto centro, y esto va a ser igual al radio al cuadrado. Si queremos verificar eso, deberíamos escoger un segmento, seleccionamos el segmento entre el punto A y B, ¿Sí? Me da 2.79, y podría, en entrada, calcular el cuadrado, que va a ser igual a f por f. Entonces, el cuadrado va a ser 7.64, y verificamos que es igual al radio al cuadrado. Entonces, ese es nuestro valor, la ecuación de la circunferencia. Entonces, tenemos ya una forma de graficar la circunferencia. Podemos conocer el centro y el valor del radio, vamos a hacer otra circunferencia, colocamos otro punto como centro, y al valor del radio le vamos a colocar 2.76, igual que en el caso anterior. Entonces, de esta manera, graficamos otra circunferencia. Si ustedes se fijan, las dos ecuaciones son iguales, básicamente iguales, excepto que cambian los puntos del centro. Y el radio es exactamente igual. Ah, es 7.62. Vamos a revisar la ecuación de esta, creo que le puse 2.76 en propiedades, igual que manejábamos antes, sí, 2.76. Debería salir 2.64 en la ecuación de la recta. No está seguramente aproximando, y por eso es que no sale el valor exacto. Luego podemos también graficar una circunferencia conociendo tres puntos. Entonces vamos a escoger tres puntos al azar y vamos a trazar una circunferencia. De esta manera tenemos las circunferencias, los datos, las ecuaciones de la circunferencia, las diferentes formas de crear en GeoGebra. Podemos hacerlo como centro y punto, centro y radio, como tres puntos. Igual podríamos hacerlo como compás. Tenemos que unir dos puntos. No me están cogiendo los puntos de este momento. Cogemos dos puntos que ya tenemos y de ahí vamos a colocar ya la circunferencia como compás. Entonces, es otra forma de graficar la circunferencia. Voy, en este caso, no voy a grabar esto, es solamente indicación de cómo íbamos a graficar las circunferencias y vamos a iniciar un nuevo ejercicio. No sé si es que antes de cerrar, si tienen alguna pregunta. Verificar el chat. el chat se me está yendo abajo. Listo, a ver, me dicen Amanda, ¿cómo salió esa línea? No sé a qué línea te referías. Déjenme quitarle un poco para irles viendo en el chat. Hacerlo más pequeño el gráfico. Ya. ¿Es a esta línea a la que te referías? ¿Sí? Ya. Sí, lo que les decía, vamos a retroceder. Cuando yo tengo, yo puedo graficar una circunferencia como un punto y el centro. Ubicamos el centro, ubicamos un punto. ¿Sí? Y luego, entre estos dos puntos, este es mi radio en la circunferencia y al ser el radio, lo que hacemos es colocar un segmento y colocamos los dos puntos. Era para tomar en cuenta la distancia que tiene el radio y lo que les indicaba es que en la ecuación este 764 es del doble del radio. Si multiplicas 276 por 276 te va a dar 764. Listo, vamos a hacer ahora un nuevo ejercicio. En este caso no voy a guardar la información que tenemos y vamos a partir de una pregunta. ¿Cuántas circunferencias pueden pasar por un punto? Es decir, yo tengo aquí un punto, el punto A y quiero saber cuántas circunferencias pueden pasar por este punto. vamos a graficar una circunferencia que tenga centro y punto. Vamos a escoger un centro cualquiera a este centro B y que pase por el punto A. De esta manera yo ya tengo graficado una circunferencia que pasa por el punto A. cuéntenme ¿cuántas circunferencias creen que pueden pasar por ese punto A? ¿Alguno de ustedes? ¿Hasta eso? ¿Una sola? Mateo dice muchas. Vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a propiedades a manda varias. Vamos a cambiar de color, le vamos a poner un color rojo a la circunferencia solo por jugar con colores y como yo quiero que mis circunferencias pasen por el punto A voy a colocar botón derecho y voy a activar el rastro. Me voy al elige y mueve selecciono el punto B selecciono el punto B espérame un segundo que no me está dando rastro la circunferencia volvemos a ir propiedades color rojo ¿sí? y habilito mostrar el rastro seleccionamos el punto B y comienzo a moverme mi punto B como vemos tengo un montón de circunferencias que pasan por el punto A todas estas circunferencias que estoy graficando pasan por el punto A ¿sí? de esta manera podemos demostrar que existen muchas circunferencias realmente un número infinito de circunferencias que pueden pasar por un solo punto ¿sí está claro? listo voy a desplazar mi vista gráfica para utilizar este mismo ejercicio así listo vamos le perdí el rastro y quería hacer otra cosa pero bueno simplemente grabemos en este momento guardar como y voy a guardar como circunferencias por un punto vamos a realizar un nuevo ejercicio y vamos a seleccionar ahora dos puntos dos puntos cualquiera si tengo dos puntos cualquiera podemos ver que para que una circunferencia parte por estos dos puntos el radio perdón el centro debe estar a la misma distancia del punto A que del punto B cuando yo tengo dos puntos y quiero obtener un lugar geométrico de todos los puntos que se encuentren a la misma distancia lo que voy a hacer es trazar la mediatriz entonces nos vamos a regla a recta buscamos mediatriz y trazamos la mediatriz entre el punto A y el punto B como ustedes ven me aparece la línea recta F que es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de A y de B si si yo selecciono aquí un punto que se encuentre sobre esa línea recta un punto en el objeto y señalo la línea recta ese punto C va a ser el centro de una circunferencia que pasa por A y por B entonces voy a trazar la circunferencia con centro y punto selecciono el centro el punto C selecciono el punto A y como era de suponer también pasa por el punto B si ahorita estoy seleccionando otras circunferencias que no debía voy a revertir la circunferencia que se me graficó entonces ya tenemos una circunferencia que pasa por el punto A y B como ustedes se han de imaginar debe haber un montón de circunferencias que pasen por el punto A y B obviamente menos circunferencias que las que pasaban solo por el punto A ¿sí? porque el punto C se va a mover solo en este lugar geométrico de esta línea recta como habíamos dicho la distancia entre el punto A y C tiene que ser igual a la distancia del punto B y C para verificar esto seleccionamos un segmento el segmento AC y seleccionamos el segmento BC si ven aquí los segmentos que responden a G y H y ambos tienen igual valor si yo muevo el punto C la circunferencia sigue pasando por el punto A y B y el radio sigue siendo igual es decir G y H siguen teniendo el mismo valor si deseo puedo cambiar habilitar el rastro y cambiar el color de la circunferencia puedo ponerle por ejemplo un color azul aceptar y puedo incluso cambiar el color del punto C voy a poner un color tomate entonces si vemos cómo se mueve el punto C si quieren también pueden habilitar el rastro en el punto C para que vean el lugar geométrico y van a ver cómo se van creando las circunferencias y el lugar geométrico del punto central con esto pueden hacer un montón de circunferencias y es que ustedes como el punto C forma parte de una línea recta de un lugar geométrico van a darse cuenta que por más que yo trate de moverle fuera de la línea el punto C no se va a mover fuera de la línea igual podría volver a hacer el ejercicio anterior en el que tenía centro y que pase por un punto entonces escoger otro valor de centro que pase por B voy a realizar un zoom voy a alejar un poco para ver ambas circunferencias si cuando alejo se me mueve el me desaparece el rastro pero luego ya la vamos a volver a activar y vamos a tener el mismo ejercicio anterior voy a cambiar el color del de esta circunferencia voy a poner un color verde si y voy a activar el rastro puedo hacerlo tanto en la vista gráfica como hacerlo en la vista algebraica entonces voy activando el rastro de las dos circunferencias y voy activando el rastro del punto C entonces puedo seleccionar ahí tengo una circunferencia como ven yo puedo moverle este punto D porque solo me interesa que pase por B si y luego puedo mover al punto C y obtener otra circunferencia aquí aquí vamos teniendo algunos tipos de gráficos y activo el rastro para que se grafique también el punto C el lugar geométrico si está claro entonces tenemos al momento hemos descubierto cuántas circunferencias pasan por un punto cuántas circunferencias pasan por dos puntos y cómo obtener el lugar geométrico equidistante a dos puntos voy a grabar el archivo para compartirlo con ustedes vamos a ponerle circunferencia por dos puntos y voy a realizar un nuevo ejercicio acuérdense que si ustedes activan la vista del protocolo de construcción les va a aparecer al costado derecho todos los pasos que hemos seguido en la construcción entonces cuando yo comparto esto ustedes pueden ir viendo y volver a hacer con el protocolo de construcción todos estos ejercicios están subidos en la plataforma de los ejercicios si los subo el día miércoles vamos a hacer un nuevo ejercicio y vamos a ver ahora cuántas circunferencias pueden pasar por tres puntos cuénteme cuántas circunferencias pueden pasar por tres puntos vamos a colocar tres puntos cualquiera y cuántas circunferencias podremos conseguir que pasen por tres puntos Amanda creo que me dijo muchas no sé si era la respuesta anterior me parece que era la respuesta anterior el resto cómo encontramos cuántas circunferencias pasan por tres puntos exactamente igual que antes si teníamos dos puntos veo que muchos dicen muchas vamos a ver que es solo una circunferencia vamos a probar esto Catalina si dijo una tenemos los dos puntos vamos a trazar una mediatriz entre los dos puntos seleccionamos el punto a el punto b y trazamos la mediatriz a esta mediatriz le voy a cambiar de color simplemente para distinguir que es la mediatriz entre a y b voy a colocar un color verde y luego voy a trazar la mediatriz puede ser entre b y c porque el punto central debe estar equidistante también hasta b y c entonces seleccionamos la mediatriz seleccionamos el punto b y el punto c un momento no se me seleccionó la mediatriz ahorita si el punto b y c y tenemos la línea g que es la mediatriz entre b y c estas dos líneas solo tienen un punto de intersección vamos a obtener el punto de intersección de las dos líneas y es el único punto que cumple que se encuentra a igual distancia de a b y c si trazamos la mediatriz entre a y c debería coincidir con este punto de intersección vamos a hacer el ejercicio nos vamos a mediatriz seleccionamos a y c le cambiamos de color a la recta para identificarle y vamos a poner ahora un lila y vemos que las tres líneas tienen un único punto de intersección si yo vuelvo a graficar centro y punto vamos a ver que desde el centro al punto a trazamos una circunferencia y como era de esperarse esta circunferencia pasa solamente por los puntos b y c es una única circunferencia no puedo trazar otra circunferencia que pase por los tres puntos tiene que ser única igual para demostrar esto yo puedo seleccionar una circunferencia que pasa por tres puntos y selecciono los tres puntos a b y c y van a ver que es exactamente la misma circunferencia la ecuación de la circunferencia es exactamente igual en ambos casos si quiero calcular las distancias puedo coger segmentos que me permitan unir desde el punto central al punto b desde el centro de la circunferencia al punto c y desde el centro de la circunferencia al punto a y vamos a ver que los tres segmentos de recta tienen exactamente la misma distancia si está claro voy a desplazar hacia arriba este ejercicio para utilizar aquí la misma hoja tienen alguna pregunta hasta aquí y voy a colocar tres puntos que estén en línea recta para garantizar coloco el punto e el punto f en este caso trazo una línea recta entre e y f y coloco otro punto que esté en esta línea recta si entonces tengo el punto e f y el punto g ¿cuántas circunferencias puedo pasar por estos tres puntos que están en línea recta? como ustedes ya se imaginarán no existe ni una sola circunferencia que pueda pasar por los tres puntos ahora ¿cómo demostramos esto? voy a trazar la mediatriz entre el punto g y el punto e a esta mediatriz para ir aprendiendo algo más le voy no solamente a cambiar de color sino que también le voy a cambiar de estilo aquí tenemos un número de estilos voy a utilizar la línea entrecortada y si quiero también le voy a hacer un poco más grueso entonces el grosor del trazo también le aumento con esto tengo la línea m que es la mediatriz entre g y y voy a trazar la mediatriz entre e y f esta línea vamos a cambiarla igual de propiedades como es parte de este otro ejercicio solamente le voy a cambiar de color le voy a cambiar de estilo voy a mantener el estilo de línea cortada y voy a coger igual el trazo en 3 trazamos las dos líneas y como ustedes ya se pueden dar cuenta en el gráfico son dos líneas paralelas es decir no van a tener nunca un punto de corte esto quiere decir que no voy a tener un punto equidistante a los tres puntos que he graficado y por lo tanto con tres puntos en una línea recta no voy a poder tener ninguna circunferencia como demostramos que son pendientes perdón que son dos líneas paralelas simplemente nos vamos a buscar la pendiente de la una línea trazamos la pendiente de la otra línea y verificamos que las dos pendientes son exactamente iguales por lo tanto son dos líneas paralelas nos acordamos lo que ya vimos en las clases anteriores que dos líneas paralelas tienen exactamente la misma pendiente si ustedes quieren pueden mover el punto G y van a ver que todo el tiempo el punto G las pendientes son exactamente iguales ahora si le hago coincidir al punto G con el punto E o con el punto F voy a tener una única pendiente una única línea y aquí cambia mi ejercicio de tres puntos a dos puntos y aquí ya sabíamos que podíamos tener un número infinito de líneas rectas cuénteme si está claro tienen alguna duda vamos a guardar este archivo como circunferencia por tres puntos lo que hemos visto ahora es cómo utilizar ya las circunferencias circunferencia trazar una circunferencia con centro y punto centro y radio por tres puntos y hemos visto cómo demostrar cuántas circunferencias pasan por un solo punto obtener el lugar geométrico por dos puntos obtener el lugar geométrico por tres puntos obtener el lugar geométrico listo con esto hemos terminado la presentación de hoy día no quiero iniciar un nuevo tema que no lo vamos a concluir en los 40 minutos quería aprovechar estos últimos 10 o 5 minutos que nos quedan para agradecerles que se conecten igual con sus compañeros que no se han podido conectar que les cuenten que les comenten cómo está el trabajo en GeoGebra si les gusta a ustedes animen a sus compañeros a que revisen el material a que puedan seguir y luego quería Amanda me dice que no ha podido enviar los trabajos en este punto yo quería comentarles esta clase es una clase especial porque como ustedes ven no es no están todos sus alumnos no están todos sus compañeros porque es algo voluntario es algo que ustedes quiero que participen y que participen no porque tengo que ir a una clase y me aburro y voy a la clase porque tengo que hacer tener una buena nota y hago los ejercicios y los trabajos porque tengo que tener una buena nota aquí estamos en otro nivel nosotros venimos a clase porque nos gusta queremos aprender revisamos los videos porque es la única forma el esfuerzo que hagan ustedes de perfeccionarse ustedes van a ver que poco a poco vamos a hacer ejercicios más difíciles pero si van trabajando ya van acordándose cómo se van haciendo las cosas cada vez es más fácil hay veces que uno ve y dice cómo poder graficar una recta o una circunferencia que pase por tres puntos y luego ya practicamos y ya va a ser algo muy muy fácil entonces les agradezco que participen y les invito a ver GeoGebra como no como una materia de clase no como una nota que yo tengo que sacar es algo que nos gusta espero que puedan compartir las imágenes como les dije en la clase anterior no sólo vamos a aprender cómo medir algún punto en las imágenes que vimos en las clases anteriores sino que vamos a compartir lugares bonitos de donde ustedes viven y lugares bonitos de donde nosotros estamos quien sabe capaz que alguno de nosotros se anima algún momento y y y decide viajar a conocer el sitio donde están los otros compañeros que estamos compartiendo en GeoGebra entonces si no tienen ninguna pregunta quedaremos ahí les invito a repetir los ejercicios a revisar igual a investigar ustedes hemos ya terminado el tema de rectas y ustedes pueden encontrar un montón de ejercicios que involucren a rectas con GeoGebra entonces si alguno de ustedes ve que uno de estos ejercicios es bonito es interesante comparta con nosotros si quieren ustedes pueden algún momento dar la presentación de cómo se hace un ejercicio o enviarme el ejercicio para que yo lo presente al resto de compañeros listo si está todo claro les agradezco voy a silenciar este momento a dejar la grabación un ejercicio el ejercicio lo establece de hollering